¿Cómo lograr una convivencia escolar pacífica? Las tradiciones peruanas figuran algunos textos que nos pueden hacer recordar que esto era algo que existía ya. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, esa vieja tradición que dice al rincón quitacalzón, donde le caía a quien no sabía o a quien se portaba mal. Lo mismo César Abraham Vallejo Mendoza, cuando escribe Paco Yunque, que es un cuento muy interesante que nos narra la situación de desventaja del campesino y del hijo del terrateniente. Lo mismo en la historia ya conocida de Mario Vargas Llosa, de la ciudad de los perros. A nivel internacional, Oliver Twist, Charles Dickens, Corazón, recuerdo, del mundo de Amisis, y el señor de las moscas también. Bien, esto es una referencia porque a veces a través de la literatura nos da la oportunidad de ingresar el tema. Esta es la agenda que tenemos y que este es un trabajo serio realmente y que es un tema que tendríamos que tomarlo con mucha formalidad. Toda vez que, si nosotros nos descuidamos, puede llegar a situaciones realmente traumáticas. El año pasado, este chico de rey de 12 años se suicidó después de tener un año de ser hostigado, maltratado por un compañero. Los padres han iniciado una campaña para evitar esto. Entonces yo he puesto esta fotografía para movernos a pensar. Lo inteligente siempre es aprender de experiencias ajenas. Adelante. Pasamos a la pantalla. Bueno, el objetivo, el propósito de esta charla, de este conversatorio, si fuera posible, es ponernos en la situación de los chicos que son afectados del hostigamiento, del maltrato, del horneo, como llamamos acá, y podamos interesarnos. No es que esto es común, así te haces hombre, siempre hubo esto. No, es una situación bastante dramática para quien la padece. Adelante. Acá tenemos un hombre que todos lo recordamos con aprecio, Nelson Mandela, que tras 27 años de estar preso, salió y fue elegido presidente de Sudáfrica. Y sin embargo, no guardó rencor, ni odio, más bien convocó a todos. Entonces, sí, pues hay una... Los niños, los niños merecen tener una infancia feliz. Reimer María Rilke, poeta de habla alemana, nos dice que la única patria libre es la infancia. Entonces, ¿con qué derecho nosotros arruinamos la vida de los niños? Al mirar para otro lado, al estar descuidados o al no darle importancia. Además, todos somos migrantes del viejo país de la infancia. Todos regresamos, cuando queremos ser felices, a un recuerdo, a un abrazo maternal, a una confraternización con amigos, a nuestros juegos, etc. Entonces, esto es algo muy importante. La niñez. Adelante. De la convivencia escolar pacífica se trata de dos aspectos. Buenos modales y respeto. Yo creo que eso es sumamente importante. El respeto no es otra cosa que la consideración. Y el respeto siempre va de ida y vuelta. Entonces, necesitamos nosotros construir, digamos, un espacio de seguridad que nos permita, lo que Jacques Delors decía, aprender a convivir, que al parecer es una tarea pendiente, no solo en el Perú, porque esto es algo endémico y global. Entonces, necesitamos en todas partes del mundo enfrentarnos a esta situación. Adelante, por favor. El famoso educador Paulo Freire nos decía siempre que habría que plantearnos preguntas. Y yo creo que esto, cada uno, en estos días he estado yo formulándome preguntas para ubicarme. Es un poquito una pasilla de ubicarina. ¿En qué tipo de colegio me encuentro? ¿Qué tipo de escuela? Es innovadora, es tradicional, rígida, de formaciones, de salud, castrense, ¿no? O es un himno a la patria lleno de esperanza, ¿no? Una reunión que nos permita estar en común, unión con los compañeros de colegio. ¿La disciplina que empleamos es sancionadora, castigadora o es positiva y participativa, no? Cuando digo disciplina positiva, estoy refiriéndome de alguna manera a lo que hace 103 años, dos psiquiatras vianeses, ¿no? Drey Kuss y Alfred Adler hablaban de disciplina positiva, de cómo habría que tratar a los niños con respeto. Son menores, pero tienen derechos. Entonces, tratarlos como personas realmente, ¿no? Y esto es importante. Jane Nelson escribió un libro hace 35, 38 años que ha puesto de relieve nuevamente la disciplina positiva y que yo se los recomiendo porque es muy importante. Para entender el libro habría que decir el respeto, la consideración y sobre todo hacerte cargo de tus actos, ser responsable de lo que haces. Y esto creo que nos viene a ayudar a todos. ¿Qué tan participativa, qué tanto socializamos las normas en la escuela? Muchas veces desde arriba el profesor todopoderoso o el director enumera una serie de reglas para los alumnos. Y el asunto es que ellos, ¿no? Hablemos de puntualidad, ¿no? Hablemos de cómo comportarse en la clase y cada uno sugiera, o sea, construir colectivamente las normas de convivencia en el aula y también en la escuela. ¿Van contentos a su escuela? Oh, chica, ¿no? Tenemos que ir a clase, ¿no? Yo recuerdo a algunos chicos que iban en vacaciones, ¿no? A alguna escuela que era muy abierta, muy participativa, donde los niños se sentían muy felices. Entonces, no sé qué tan común puede hacer eso, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo hay entre profesor alumno? ¿Cercano, distante, vertical, horizontal? ¿Nos podemos tutear sin que eso signifique una falta de respeto? ¿Nos podemos ver como pares en el sentido de que somos personas, no? ¿Qué tan cercano, qué tan afectiva, no? ¿Podemos compartir cosas, digamos, que nos agobian con el profesor? ¿Le tenemos confianza? O sea, hay mil preguntas ahí, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre pares? Entre los alumnos, cercana, distante, de insultos, de maltrato, o de ayudar a crecer, ¿no? De estimular, de aplaudir. ¿Los estudiantes son meros receptores de la escuela? ¿O ellos son activos, participan, eligen trabajar en proyectos, pueden hacer la clase ellos mismos, guiados por el profesor? O sea, son preguntas que yo creo que dan un marco de qué tipo de escuela, qué tipo de aula, qué tipo de relación existe, ¿no? ¿Los maestros sabemos de qué estamos hablando o es un tema que no dominamos? Nadie nace sabiendo, en el camino vamos aprendiendo. Hay un viejo refrán español que dice, va el viejo muriendo y va aprendiendo. No terminamos de aprender. Yo recuerdo mis primeras clases llenas de temor, temblando, como decía, a los 18 años, algunos alumnos, y hasta ahora por supuesto reconozco, saben más que yo de determinados temas. Entonces, pregunto, no afirmo, sino pregunto, y busco la participación de todos. Y en el camino vamos aprendiendo, sobre todo porque tenemos el privilegio de que hay 20, 30 o más alumnos que nos están escuchando y tienen otro punto de vista. Y eso, entonces, escuchar también es una clave acá. Ahora, ¿estamos socialmente alfabetizados los profesores o nos falta gestionar nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros impulsos? Las familias son comprometidas o entrometidas. Ahora que se judicializan todas las quejas, siempre hubo quejas en la escuela, ¿no? Pero hoy día se judicializan, quitando un tiempo valioso a los directores, a los profesores, y generando un recelo entre la familia y la escuela, cuando más bien tendríamos que tener una mirada de sociedad, ¿no? De una alianza estratégica. El niño que sabe que su papá no confía en el colegio, en el profesor, está perdiendo tiempo. Entonces, tenemos que trabajar con los chicos, pero también con los adultos, ¿de acuerdo? La escuela genera espacios de formación para padres y madres. Tenemos un recurso gratuito entre los padres y familia. Puede haber un médico, puede haber una nutricionista, puede haber una odontóloga que haga exámenes a los chicos, ¿no? O podemos invitar gente, ¿no? Muchas cosas se pierden por no pedirlas. Entonces, allí tenemos un capital humano. No todo lo tenemos que hacer los profesores. Enhorabuena. Porque eso también genera autoridad, genera espacios de reconocimiento de los padres y madres de la familia, ¿no? Entonces, eso es bueno. Pero también podemos recurrir a la comunidad. Adelante, por favor. Una comunicación efectiva. Es bidireccional. No es del profesor que habla y los alumnos escuchan o hacen de cuenta que escuchan. No, no. De ir y vuelve. Clara, efectiva. Entonces, todos estamos de acuerdo. Dime qué has entendido, ¿no? Entonces, ya esto es como un contrato. Entonces, siempre retroalimentar lo que estamos escuchando o pretendiendo informar, ¿no? Les recomiendo que lean algo sobre programación neurolingüística, PNL. Allí hay una lectura de los movimientos, de los gestos, de la musicalidad de las palabras. Se dice que el 93% de lo que decimos es no verbal. Entonces, es sumamente importante aprender eso. Hay, lógicamente, cursos a través de internet, lectura, que nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? En el aula, cuál es el sistema de creencias, ¿no? Cómo, qué tipo de valores, cuáles son las conductas que tiene el grupo, el profesor, etcétera, ¿no? Qué implica una cultura escolar, cohesión grupal, que los chicos se conozcan. A mí me llama la atención en la universidad, chicos que estudian en diferentes ciclos y se juntan en algunos cursos. Mi compañero de clase, ¿lo conoces? Menciónale su nombre, le digo, y no se conoce, ¿no? Están más conectados con toda la tecnología moderna que con el contacto humano. La madre Teresa de Calcuta decía, nada hay más importante para una persona que escuchar su propio nombre. O sea, reconocerlo por nombre es sumamente importante. Esto, desde chicos, informarles, ¿no? Entonces, el diálogo es sumamente importante, pero sin confianza. No hay diálogo. Ninguna relación funciona. Ni de padres, entre los padres, ni de socios, ni de familia y escuela, ni entre el profesor y los alumnos. Entonces, la confianza. ¿Cómo generamos confianza? Creo en ti. Te escucho. Te acojo. Es sumamente importante. Adelante, por favor. Violencia en la escuela. Paulo Sergio Piñeiro es un experto brasileño, ¿no? Entonces, cuando habla de violencia en la escuela se refiere a todo lo que está ahí escrito, ¿no? La violencia corporal, el hostigamiento, hay crímenes con pistola, que hace 10, 15 años lo veíamos como que sucedía en Estados Unidos. Ahora estamos viendo que esto sucede en las escuelas, ¿no? Hay agresiones de todo tipo. Hay agresiones de todo tipo. Hemos visto dos colegios acá, en Lima, hace mes, mes y medio. Uno, donde el famoso colegio donde estudió Mario Vargas Llosa, que el director castigó a un grupo de alumnos desnudos en la madrugada en el patio. Eso es una locura, es una falta de respeto, es un atentado contra los derechos del niño y del adolescente, ¿no? Y por otro lado, en segundo de secundaria, vale decir 12, 13, quizás 14 años también, un chico valiéndose aparentemente de la inteligencia artificial, colocó los rostros de sus compañeras de clase en cuerpos de mujer. Y llegaron hasta a vender estas imágenes a alumnos de otro colegio. Imagínense ustedes lo que eso implica para estas criaturas, ¿no? Todo lo que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué consecuencias trae consigo esto? Entonces, son cosas demasiadas serias para tomarlos a la ligera, como una broma. Estamos, en mi niñez, recuerdo, por radio primero, los chistes que se hacían en La Peña Ferrando y después en televisión. Pero ahora continúa ese estilo. Si se burla uno de otro, ese es chistoso. ¿Qué tiene de chistes eso? ¿Qué falta de consideración? ¿Qué falta de respeto? Adelante, por favor. Este es un gráfico que nos habla de cómo se produce la violencia en la escuela. Hay una violencia física, con agresiones, golpes, ¿no? Con castigos corporales. Yo recuerdo en mi época, hay una décima de Nicomé de Santa Cruz, que dice, a cocachos aprendí, ¿no? Yo creo que la palmeta la inventaron para mí, de la vez que la rompí me apodaron mano de fierro, ¿no? Entonces, eso aún permanece en algunas escuelas, a pesar de que está prohibido por ley. En algunos países todavía eso no se ha sancionado, se castiga. Hay una violencia psicológica, un maltrato verbal, un acoso, hostigamiento, lorneo, matoneo, bullying, que son las formas de llamarlo en diferentes países. Hay un maltrato emocional. No es chistoso decirle gordita, ¿no? No es chistoso decirle platanazo a alguien. ¿Me explico? Entonces, hay una exclusión social también, por cómo viste, por cómo vive, por cuestiones raciales, ¿no? Entonces, en una sociedad tan plural como la nuestra, aún no logramos entender que esto es gravísimo, ¿no? Que estamos replicando con duda. Y por otro lado, la violencia sexual. En un colegio nos llamaron hace poco para decirnos qué opinábamos. Un profesor le besa la mano a una luna. Eso no puede hacerse. No puede acariciarle su pelo, ¿no? El lenguaje que emplea tampoco se puede realizar, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que estar atentos, ¿no? Hay una coerción también. Si no haces esto, te desapruebo, etc. Más los hemos visto en universidad, pero los colegios no están exentos de esto, ¿no? Entonces, debemos cuidar mucho a los chicos, ¿no? La exclusión social también, porque no reúne, no califica, no es bonita, ¿no? Hay cosas que son muy graves, ¿no? Y la violencia sexual, que sí, pues, es algo indebido, ¿no? Indebido la coerción, los comentarios y bromas de tipo sexual, la discriminación por razones de género, ¿no? La homofobia, la falta de respeto, ¿no? Yo recuerdo a un viejo profesor que cuando alguien se mariconeaba a otro, le decía, pues, está celoso, ¿no? Para cortar eso. No me parece adecuado, pero era una forma de decir esto está mal, ¿no? De llamar la atención y evitar ya que continúe con esto, ¿no? Hay violaciones también. Esto que han hecho en este colegio de Lima de enviar imágenes es una violencia sexual, definitivamente. Adelante, por favor. Ya. Acá está muy claramente especificado, y yo sé que van a contar con la presentación ustedes, los niveles, ¿no? Los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, a nivel individual, una falta de empatía, de ponernos en el lugar, en los zapatos, en el pellejo del otro. Bajonearlo, como dicen los chicos, ¿no? Caricaturizarlo, cholearlo, negrito, ¿no? O por alguna cuestión académica, o qué sé yo, ¿no? Es bajarlo, bajarlo. Llevarse por los impulsos, estar siempre yo esto, yo el otro, egocéntrico, ¿no? Lógicamente, el fracaso escolar. Y no nos damos cuenta que los exámenes internacionales, muchas veces, no es porque el chico no pueda, sino como se siente agredido en la escuela, no puede estudiar, está bloqueado. Lo mismo el alcohol y las drogas. Yo he dirigido un colegio particular acá en Lima, que me sorprendió profundamente cuando en el segundo de media los padres hacían reunión con los chicos de los dos segundos de media que había. Mientras los padres estaban en un lado de la casa tomando, el jefe de casa decía, les he puesto cervezas, así sabemos que están tomando los chicos. Y el segundo de media, trece, catorce años quizás, ¿no? Y eso es algo incorrecto, ¿no? Que hace daño, que deja secuelas. Bueno, podría mencionarle muchísimos casos a partir de eso. También cuando en la familia hay un autoritarismo que lo que dice el papá o la mamá es... No hay discusión, no hay diálogo. Tú obedece. No le enseñan el abecedario completo, sino solamente cuatro letras. O-B-D-C. Y se acabó. Entonces, cuando la violencia es familiar, le pegan al chico. Los hermanos mayores al menor, los padres al mayor, ¿no? Y cuando hay poco compartir entre la familia. Yo sé que vivimos tiempos difíciles donde papá, mamá trabajan a veces en dos, tres sitios. Soy hijo de educador, soy educador y sé las dificultades. Pero hoy día compartir espacios no solamente es calidad de tiempo, como decíamos hace 30 años. Es cantidad, la mayor cantidad posible. Además, podemos enviarle mensajes, ¿no? Podemos salir a latear, como dicen ellos, ¿no? A caminar, a conversar, ¿no? Salir a tomarse un jugo. A veces te llevas un vaso de agua, una botella de agua, pero sales, conversas, ¿no? Orientas, cuentas de la familia, cómo era tu familia, de dónde vienes. O sea, los profesores tenemos mil recursos. Entonces, transmitir eso a los alumnos, ¿no? Estar atentos, digamos, a comunicarnos adecuadamente con los chicos, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Buscar esos espacios. Que sepan que estamos atentos a escucharnos. Que cuando tengamos que dialogar apagamos la televisión, apagamos el celular, estamos solamente para él, ¿no? Yo creo que eso es algo sumamente importante. La relación entre los compañeros también se ha vuelto escasa, de falta de consideración, no tienes con quién compartir tus cosas, o ventilas todo, esos extremos. De cuentas todo, no tienes frenos, ¿no? No hay un encuadre de las cosas sin sueltas todo, ¿no? Pues, ¿no? También uno tiene que saber qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué. Más que por qué. A mí es importante. Pero eso todo es sumamente interesante, ¿no? Las normas de convivencia a veces desde la escuela no son muy claras. O se favorece a alguno y se nombra siempre a dos, tres personas a las que le hemos puesto el membrete, el rótulo de tal cosa que es culpable, ¿no? Que hace tal cosa, ¿no? Tenemos que evitar poner etiquetas a los alumnos. Atención a la diversidad. Todos los chicos no se expresan, no tienen la misma confianza, la misma seguridad, por así decirlo, ¿no? Cambiar de metodología. Y, a veces, a los chicos más listos, que aprenden más rápido, le enseñan a los menos favorecidos, a los que no entienden al profesor, pero sí a su compañero. Entonces, sí es algo que podríamos nosotros buscar, propiciar, y, además, se crea un vínculo de gratitud, de cercanía entre los chicos, ¿no? Y buscar el respeto. El profesor tiene un cargo de autoridad, pero la autoridad hay que conquistarla. Uno tiene que ganarse. ¿Con qué? Con la preparación, con la solvencia, sin favoritismo, con principios de justicia, ¿no? Entonces, siempre la autoridad, uno debe merecerla. No es que te nombran a ti jefe, o profesor del aula, y ya tú... No. Tú tienes, con tus actos, con la coherencia, consistencia, y ejemplaridad, transmitir eso. Entonces, sí es importante, ¿no? Tenemos una comunidad muy complicada. Hay muchísima violencia, en el país, en nuestra comunidad, dejamos que el enemigo entre a la casa, cuando ponemos el televisor encendido, ¿no? Nosotros, como decían viejos profesores, tendríamos que apagar la tele, y enchufarnos a un buen libro, y también regular los tiempos para usar todas estas cosas que son muy buenas, pero que, mal usadas, pueden ser perjudiciales, ¿de acuerdo? Ustedes pueden leer los factores de protección, ¿no? Buenas notas, buenas notas, alto coeficiente intelectual, una orientación social positiva, una buena relación en casa, de escucha, de acogida, de estar atentos a compartir sentimientos, y no solamente los tristes, los desagradables, sino los alegres también, ¿no? Pero estar atentos a escuchar, a generar ese espacio de comunicación, ¿no? La cercanía permite llegar a un grado de intimidad muy grande, ¿no? ¿Con quién te sientes más cercano? ¿Cómo acompañar? De repente la mamá tiene más cercanía, el papá también, no está impedido de eso, no es tarea de mujeres, no más. Un padre atento, puede estar también, en los momentos que te necesiten, hijo. Pero para eso hay que ganar, todo un camino, hay que construir un camino, un puente, que nos acerque, ¿no? Bien, lo mismo, la relación en la escuela, entre compañeros, con los profesores, dar cursos de liderazgo, ayuda, ¿no? Saber cómo influir en otros, yo creo que eso ayuda, y estimula a los chicos a asumir responsabilidades también. Bien, ahí tienen los puntos ustedes. La comunidad, participar en la comunidad. Yo recuerdo algunas escuelas, donde trabajaba en un colegio peruano-inglés, donde la propietaria, a mi juicio, cuando yo tenía 22 años, me parecía, pues, de la era victoriana, ¿no? Era muy crítico, quizás, pero aprendí allí, como los chicos, y era una escuela muy prestigiosa, de apellidos compuestos, y de compuestos también, ¿no? Pero, estos chicos, barrían el salón, limpiaban las paredes, ordenaban las carpetas, arreglaban la biblioteca, del aula, limpiaban la pizarra, por un orden, que se establecía, todos participaban, nadie se excusaba, ¿no? Cuando alguien, iba a reclamarle a esta señora, que había vivido la guerra mundial, en Londres, el bombardeo, y todo, necesitamos que todos participen, además, porque algunos padres decían, pero yo tengo empresas, él va a mandar, bueno, él va a saber mandar, porque sabe cómo se limpia, cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, yo creo que, tenemos que aprender mucho, aprender mucho a organizarnos, hoy, vivimos muchos en edificios, y a veces no nos conocemos, no tenemos, este, normas sanas de convivencia, queremos sacarle la vuelta, a las responsabilidades, y eso dice mucho, de la escasa preparación, adelante, por favor. ¿Podemos pasar, al de la diapositiva? Adelante. El castigo corporal, a corto plazo, trae las consecuencias, del trauma físico, psicológico, depresión, ¿no? La depresión es, mirar abajo, ¿no? ¿Qué es tan importante saber eso? Porque nosotros debiéramos acompañar a los chicos en el patio, ¿no? Yo he estudiado en el colegio salesiano, Don Bosco, que fundó la congregación salesiana hace 150 años, decía, al alumno, al alumno realmente se le conoce en el aula, perdón, en el patio, en el aula puede estar callado y saber, Dios, qué piensa, pero, en el patio participa, dirige, o está cabizbajo, aislado, entonces tú puedes acercarte, ¿no? Es importante. El ansioso, el que está siempre pensando en lo que tiene que hacer, el que tiene un estrés, porque está agobiado con las cosas, ¿no? El que ha muerto un familiar, o que tiene a la mamá hospitalizada, ¿no? O es asesinado, en las escuelas, en la familia. A largo plazo, el bullying, y los castigos corporales, llevan pues a la agresión, les parece natural, que agredan, entre esposos, ¿no? No solamente digo, del hombre a la mujer, sino a veces, el tirar cosas, el lanzar cosas, el insultarse, ¿no? Entra la familia en una depresión, en un bajoneo, muy grande, ¿no? Y esto, por supuesto, influye en el rendimiento académico, en la escuela, en lo laboral también, y por supuesto, en lo económico, ¿no? La gente que, que tiene una baja autoestima, que no se siente bien consigo mismo, no es capaz de pedir aumento de sueldo, no valora su trabajo, gracias a Dios, me tienen ahí, ¿no? Es otra actitud, ¿no? Bien, lleva también al alcohol, ¿no? o a otro tipo de problema, el alcohol, dice, para ahogar las penas, cuando éstas saben nadar perfectamente, entonces, tener mucho cuidado. La violencia sexual, a la transmisión de enfermedades, pues, en heria, ¿no? el SIDA también, a los embarazos no deseados, pero que hay, según estudios realizados a fines del año pasado, 600.000 embarazos no deseados, que son abortados, en el Perú. Es como si toda la población que existe en algunos departamentos, o en Villa El Salvador, desapareciera de la noche anualmente, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que discutir, que tenemos, yo no sé por qué tenemos vergüenza de hablar, de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear, la sexualidad humana, que puede ser el más alto grado de comunicación, humana, ¿no? Que hay que saber, esperar también, saber postergar, no todo es inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora todo eso? Pero si no hablamos, ¿con quién aprende? Con el compañero que es tan ignorante, ¿no? Como el chico, ¿no? Cuando los padres a veces no sabemos tampoco, entonces podemos recurrir, pues, a la escuela, ¿no? Sin embargo, algunos piensan que eso no se debe tratar en la escuela, es un crimen, es un crimen, no tratarlo, ¿no? El estigma social, también, este, yo recuerdo hace años, las chicas embarazadas, separadas de la escuela, y su compañero continuaba en la clase, ¿no? Porque la educación es un derecho contemplado en la declaración de los derechos del niño y del adolescente, no se puede destacar a una, más bien hay que facilitar la preparación académica, ¿no? ¿no? ¿cuántos abandonos de la escuela justamente por los embarazos, no? Y a largo plazo la violencia sexual tiene problemas de salud sexual y mental, trastornos psicosomáticos, ¿no? Y hay por supuesto una violencia doméstica también, lamentablemente. Mucho de la violencia sexual ocurre en las familias, con los tíos, el abuelo, el hermano mayor, etc., ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El bullying, el bullying, digamos, transmite también problemas de concentración, ¿no? De concentración y dificultades de aprendizaje, ¿no? La depresión, que puede ser endógena y exógena, ¿no? Endógena cuando es interna, la suprarrenal no te funciona bien, y exógena cuando todo te agrede, te minimiza, te tratan como basura, te sientes como basura, ¿no? Entonces, esto es terrible. Después, el bajoneo de la autoestima, ¿no? El tirarse la pera, no voy a la escuela porque voy a ser victimizado, ¿no? Los asesinatos con armas de fuego, y la vergüenza y ansiedad. Y hay suicidios también, ya hay suicidios, ha aumentado la tasa de suicidios en América Latina, en una forma exponencial. ¿Cómo? ¿No? En todas las escuelas que he visitado a lo largo del país, digamos, en estos últimos 12, 14 años, la palabra más común para definir a la escuela es aburrido. La escuela no debiera ser aburrido, debiera ser un espacio de socialización, de intercambio, ¿no? de conocimiento y de mucha ayuda, ¿no? Ayuda a estar atento unos al otro para ayudarse. Adelante, por favor. Sigue. Acá hay costos directos de la violencia interpersonal. A la larga, va a costar mucho atenderlos legalmente y atenderlos clínicamente. Van a haber esfuerzos policíacos, costos de encarcelamiento, todo lo que cuestan los 10 maranguitas que hay en el Perú, ¿no? Los 10 centros juveniles de rehabilitación que lamentablemente no cumplen ese factor por una serie de problemas, entre ellos la escasez económica. A los costos indirectos, la pérdida de ingresos y de tiempo. El tiempo, ¿no? El tiempo, digamos, es un valor escaso. Ahora que tengo mis años acumulados, yo digo, pues, a veces gastamos tanto tiempo en cosas que no son relevantes. Pero bien, hay que decirlo esto para rectificarse a tiempo. Las pérdidas en capital humano, de talento humano. El bullying, pues, trae consigo. Entonces, gente que no da su opinión porque teme que se burlen de él, que no se ha escuchado, que lo minimicen, ¿no? Los costos de seguros médicos, ¿no? Porque no basta la llamada seguridad social. No basta. Entonces, también una clínica, qué sé yo. La productividad, una persona que no se siente afirmada, produce menos. No está metido en el trabajo. No tiene ideas nuevas. Está ahí por... Hace de cuenta que trabaja. Que es un grave problema. Una locura, ¿verdad? Y esto impacta, por supuesto, en inversión extranjera y en las visitas, ¿no? En Estados Unidos se calcula, pues, que hay un... Digamos, un costo elevadísimo, ¿no? De la violencia juvenil, ¿no? En Brasil son 943 millones. Y en el Perú se calcula que son 220 millones, ¿no? Y es algo que debiera ser utilizada en cosas más productivas, más provechosas. Adelante, por favor. ¿No? Este es un caso verídico de un niño de 13 años que solía llevarse bien, pero le pusieron, pues, sus correctores para la dentadura. Cusieron fierro, como llaman ellos. Así que comenzaron a fastidiarlo, a decirle trastorno. En cuestión de días, esos insultos se convieron en golpes y en apanados y en gritos en el patio, en pujones, etc. Ahora, no solamente quiere cambiar de colegio. Ayer, o sea, cuando descubrimos este caso, ha intentado quitarse los fierros con un desarmador, con el grave problema que eso implica, ¿no? Entonces, este caso, al final, podrán trabajarlo ustedes porque voy a dar una serie de pautas, de procesos, para abordar cada caso. ¿De acuerdo? Bien, siguiente, por favor. El modelo tradicional clásico. Ricky fastidia a Carlos. Hola, Transformer. ¿No? ¿Y qué hacemos tradicionalmente? Siguiente, por favor. El agredido, Carlos y Ricky. Vamos a ver qué hacemos ahora. Adelante. O sea, el profesor se entera, citas a los dos, cosa que no se debe hacer. Le preguntas qué pasó a uno o a otro. Lo sancionas al agresor. Le pides, pídele perdón a tu compañero, dénse la mano, como si fuéramos a solucionar con eso. Y lo mandas de vuelta a la clase. El director o el profesor así. Y en tutorías das un par de charlas, esto no se debe hacer, esto, pero entra por un lado y sale por otro. Y tú crees, o quisieras creer, el autoengaño es muy común en el país, que nunca va a volver a pasar esto. Y eso, así, no funciona. Entonces, vamos a ver, por favor, siguiente, qué cosas sí funcionan. ¿No? En antes estaba un iceberg, ¿no? Solamente vemos el 10% y no lo profundo, ¿no? Acá, el modelo basado en evidencia, ¿no? Los niños no son homúnculos, como decíamos antes. O sea, no son mini adultos. Y por lo tanto, sí tienen derechos. No tienen mini derechos, no, no. Tienen derechos como personas, ¿de acuerdo? Como adultos, particularmente como docentes, tenemos que protegerlos. Protegerlos, es nuestra tarea, nuestra obligación protegerlos, ¿no? La discriminación no es correcta, no está permitida. No podemos decirle flaquito, cholito, zambito y lo que nos dé la gana, ¿no? Chato, ¿no? Una cosa que es muy importante, guardar la confidencialidad de los casos. Hay un secreto profesional. Los profesores a veces no hemos tenido cursos de ética. Y sí, los profesores, existe ahora en las facultades, en las escuelas normales, cursos de ética, docente. El profesor no puede estar contándole ni a sus compañeros. Algo que hay que guardar, ¿no? Con postura, saber a quién, al profesional, a la autoridad, para que proceda a realizar los protocolos que establece la ley. Evitemos la revictimización. Los volvemos a llamar y qué pasó y qué dijo. Y al día siguiente también hay que evitar todo esto, ¿no? Y estar preparados porque cualquier cosa puede pasar. Como abogado podría decirles, todo hecho de agresión, todo hecho de agresión debe ser comunicado como presunto, presuntamente, ¿no? Entonces, no es cuestión, esto ha sido así, no, no. Se presume que tal cosa. El informe debe ser por escrito. Los profesores mismos que han visto esto no investigan, investigan la autoridad. La autoridad, ¿no? Debemos tener muy presente el interés superior del niño. Esto es clave. Los niños deben ser protegidos. Esto lo establece la Convención de los Derechos del Niño y el Código también del Niño y Adolescente vigente en el Perú. Los profesores no se parcializan con uno que es un alumno o con quien tienen simpatía con el hijo del amigo. Pero no pueden parcializarse, ¿de acuerdo? Y se debe proceder inmediatamente. Pues la violencia escolar es prevenible. Somos un país de reactivos. Hoy, que estamos participando en los torneos estos por la clasificación mundial, queremos ganar todos los partidos. Pero no formamos cuadros. No los formamos desde niños. No tenemos instituciones sólidas. Improvisamos entrenadores. No tenemos dirigentes. Entonces, si gana el equipo es de milagro. Porque son buenos los chicos, porque se entienden, qué sé yo. Pero no porque se haya previsto 10, 12, 14, 20 años de trabajo para tener un equipo que pueda competir a nivel internacional. Entonces, debemos ser precavidos. Don Bosco, vuelvo a citar a San Juan Bosco, hablaba del sistema preventivo para educar. Y no lo hemos leído, Don Bosco. Acá somos reactivos. Sucede algo y reaccionamos. Peor es no hacer nada, correr, pero mejor es prevenir. Cuando suceden estas cosas que han pasado en los colegios, los colegios prenden sus alarmas, inmediatamente comienzan a activarse, a dar charlas, a buscar el diálogo con los chicos. Esto les parece. ¿Cómo es posible que estos chicos de ese colegio hayan vendido estas fotografías y circule en otros colegios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué freno? ¿Le gustaría que eso le suceda a su hermana, a su mamá? O sea, qué falta de empatía, por decir una sola palabra. Adelante, por favor. Acá hay todo un, digamos, bloqueo al bullying, ¿no? El modelo basado en evidencia. Hay una, normalmente una asusadora, alguien que inicia y dirige, pero no necesariamente es la que participa, la que hace el bullying. Hay un objetivo, el punto. ¿A quién le hacen el bullying? Hay la reforzadora, la que se ríe, la que anima, la que festeca, lo que no hay que festejar. La asistente, la persona que hace el bullying, dice tal cosa, transformer, ahí viene transformer, por ejemplo, en el caso citado. No falta un defensor, una persona bienintencional, que sabe que el bullying no es correcto, y por lo tanto defiende al agredido, y reporta el accidente, pues, el incidente, a la autoridad, al profesor, al tutor, al psicólogo, si lo hubiera, o al director mismo. Y está también lo externo, que ignora el bullying, ahí como está en el marco, y procura mantenerse al margen del problema. Se convierte en algo típico del peruano, ¿no? Se pone en la tribuna, miren lo que está pasando. Como no le hacen a él nada, no participa, no defiende, no toma partido. Y eso está muy mal también. Adelante, por favor. Acá, ahí está, perfecto, basado en evidencia. Tendremos que contemplar, perdón, el modelo social, ¿no? Sabemos por Albert Bandura y tantos educadores que aprendemos vicariamente, imitando. Entonces, la comunidad aprende de sus líderes. En la casa, los líderes debieran ser los padres, en la escuela debiéramos ser los profesores también. ¿No? Y en la comunidad tener referentes. ¿Estamos? Y esto es sumamente importante, ¿no? La comunidad donde vivimos, ¿no? El barrio donde vivimos, qué tanta agresividad. Estoy recordando un colegio acá en Lima, en los barrios altos, en la calle Los Naranjos, que las chicas estudiaban en la mañana, las chicas de secundaria estudiaban en la mañana. O perdón, la primaria, inicial y primaria, en las mañanas, y las chicas de primero a quinto y secundaria en las tardes, terminando a las seis de la tarde. Entonces, a esa hora, así de chicos, porque es un colegio, es un colegio de mujeres, Un montón de chicos enamorando, fastidiando, hostigando a las chicas, ¿no? Poca luz, un barrio difícil, empobrecido, cada vez más, ¿no? Y, entonces, quienes dirigen la institución, en conversación con los profesores, en conversación con el comité de padres, llegaron a algunas conclusiones, me parece muy sabias. Invertieron el horario. En las mañanas, van las chicas de secundaria, y, en las tardes, a partir de la una, un cuarto, hasta la, un cuarto para las seis, las de primaria. Y, además, no faltó, alguien que propuso, hay, un capital humano desperdiciado, en las escuelas, los abuelos. Entonces, se convocó, abuelos al rescate. Entonces, se pusieron su franja, su distintivo, su silbato, y estuvieron rodeando las escuelas, en las mañanas, y en las tardes, también. Pero, en las mañanas, ya bajó, ¿no? Porque a esa hora, los malandrines del barrio, como me dijeron en el colegio, están durmiendo. Entonces, llegan tarde, ¿no? Entonces, bajó, y, un soporte de protección, entre los abuelos, las madres, y padres que podían, también estaban allí, ¿no? También mirando, quién, qué les venden, en los, en los dulces, que a veces, en algunos otros colegios, venden drogas, ¿no? Estando muy atentos, o sea, una comunidad viva, una comunidad activa, ¿no? Que no se deja, pues, este, no se, no se instala, se siente, y mira para otro lado, si toma actividad, ¿no? Y atentos también, a los medios de comunicación social, realmente, es una vergüenza, muchos de los programas, que pasan en televisión, alguna vez, uno de mis alumnos, su padre tenía un, un gran programa, un gran canal de televisión, y yo le dije, fíjate, dile a tu papá, que vamos a iniciar una campaña, para sancionar a los dueños, de los medios de comunicación, a ver su programación, ¿no? para que sufran ellos lo que la gente común y silvestre, pues, está viendo diariamente, el chico me confesó que sus padres, ni ellos veían ese programa, tendríamos que ser nosotros más activos, más dinámicos, menos pasivos, menos de estar en la tribuna, mira, pasan, quejarnos, sino actuar, ¿no? Y si iniciamos, digo yo, el catítulo personal, no comprometo a nadie, ¿no? Digo yo, no consumamos, los, los, eh, productos, que financian tales programas, oye, a viva voz, o a través de los medios, nomás, que no nos gustan esos programas, que hacen daño, pero tanto es, que lo vemos, que nos adaptamos a eso, que consumimos, entonces tenemos que estar muy atentos, ¿no? Apagar la tele, como decía el viejo amigo, y enchufarnos a un buen libro, o a una buena conversación, ¿no? En cuanto a las instituciones educativas, a la escuela, eh, hay una verdad, las escuelas son muy distintas, con otro tipo de organizaciones, y también muy distintas entre sí, hablaba hace un rato, de que cada escuela tiene su propia cultura escolar, su propio sistema de creencia, los valores que pregonan, entonces, ¿qué tipo de escuela? Planteamos eso, ¿no? ¿Qué queremos? ¿no? ¿Cómo nos ayudamos? Yo creo que, repito, Paulo Freire, hagamos una pedagogía de la pregunta, ¿no? para inteligentemente resolver algunos de nuestros problemas. En el aula, que haya confianza, que haya diálogo, que los alumnos puedan manifestarse con apertura, ¿no? El profesor puede, desde luego, ser el catalizador, quien organiza, ¿no? Porque es el capitán del barco, pero no tiene que ser un capitán autoritario, puede ser alguien que gerencia, que genera un espacio de diálogo, de participación, de rotación, para que todos puedan intervenir, ¿no? Yo creo que necesitamos un principio de autoridad, que no significa, desde luego, autoritarismo, ¿no? Que haya jerarquía, quién está a cargo del barco, ¿no? Y, por supuesto, pues, autoridad, jerarquía, y aullere, que significa hacer crecer, ¿no? Entonces, sí es importante, digamos, construir otro tipo de actuación dentro del aula, llegar temprano al aula. Yo recuerdo mis primeros días en un colegio y observaba que los profesores había sonado el timbre, los chicos regresaban al aula, después de diez minutos pasaba la profesora o el profesor con su cafecito en la mano, casi corriendo, para ir, pero se habían perdido diez minutos. Entonces, yo digo, comienzo mal si voy a mandar memorándose, cosas. Me apersonaba yo, le toca tal día en tal sitio, entonces, yo ya estaba en el aula trabajando con los chicos. Entonces, de repente, se asustaba, así, ¿no? Sin decir nada, adelante, sus alumnos los están esperando, nada más. Entonces, hay gestos que pueden ayudar a transformar, ¿de acuerdo? Bien, adelante, por favor. Acá estamos hablando del clima escolar. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de ambiente, de atmósfera. ¿Qué atmósfera hay? ¿Tenemos seguridad? ¿Existen normas y reglas? ¿Qué tanto han sido socializadas? Los chicos han participado de ellas, ¿no? ¿Qué percepción tenemos de seguridad física? Que no se va a caer la luna, que sigue rota desde el año pasado, ¿no? O la carpeta está tembleca y le falta un clavo, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad socioemocional? ¿El profesor está presente, ¿lo recibe o es el último en llegar a clase? ¿No? Es importante eso. ¿Qué tipo de enseñanza, de proceso, enseñanza, aprendizaje existe? ¿No? ¿Hay una consideración social? ¿Hay una formación ciudadana, participativa, responsable? ¿No? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Las relaciones entre los alumnos es de respeto, de consideración a las enormes diferencias que podamos tener. Es un soporte social para los adultos, para los profesores, para los padres de familia, para el personal de mantenimiento, de servicio. ¿Qué mejor clase de respeto que decirle a los chicos así como encontramos de limpio, de organizada, de estructurar el aula? Así se la dejamos al señor de la limpieza. O sea, porque nosotros no tenemos derecho a ensuciarlo y hacerlo trabajar doble. ¿No? Ya, ya hay otro clima con estas cosas. ¿No? Después, entre los chicos, ¿no? Que es sumamente importante que respeto de tratarse por su nombre, sin apodos. No es gracioso los apodos. Muchos profesores le ponen apodo a sus alumnos, eso está muy mal. Eso está muy mal. No, a él le gusta que... Esa es una justificación absurda. ¿No? En los diminutivos también, en pequeñez, llámalo por su nombre. ¿Qué ambiente hay en la escuela? ¿Hay una conexión? ¿Los profesores se llevan bien o son... compiten entre ellos? Compiten entre ellos. Son enemigos, pasivos, activos, ¿no? A veces, algunos profesores dicen, ¿y quién te habrá enseñado a ti? Pues, ¿no? Con una queja, ¿no? Con una, digamos, un... mostrando su enemistad con el profesor que lo tuvo antes, ¿no? Entonces, ¿qué grado de amistad, de compenetración? Socializamos con los otros profesores, nos apoyamos entre los maestros, ¿no? El ambiente alrededor, muchas cosas del bullying suceden en el camino a la escuela o en el camino de la retorna. Por eso, por eso, aquello de los abuelos al rescate, ¿no? Tenemos que organizarlos. Bien. El equipo, realmente hay una cabeza, un liderazgo, activo, práctico, presente, ¿no? O es ausente, nominativo, nada más. Y repito, el vínculo entre profesores que debiera ser muy importante. Adelante, por favor. Acá, podemos decir qué es lo que no funciona. Las estrategias sancionadoras, castigadoras, punitivas. La mano dura, hay que poner mano dura, ¿no? Escucho, los gobiernos acá en el Perú deberían ser autoritarios. Ponemos dos, hacemos dos columnas y vamos a ver qué más gobiernos autoritarios hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y en las familias existe autoritarismo. Eso no funciona. No funciona. Tenemos que tener más confianza, más respeto. No funcionan las expulsiones. Qué fácil. Lo goto que se funda y después ese espacio lo llena otro en la escuela. O sea, que eso no funciona. Eso de los castigos ejemplares, tampoco. Son nominativos. La disciplina física, la reducción de edad penal, ¿no? ya no a los 16 sino a los 14. Son niños. Tienen derechos. ¿De acuerdo? El pensar que las y los escolares son mini adultos y por lo tanto tienen mini derechos. No se les respeta. El bullying es una broma. Que son cosas de niños. Que es un juego. Es parte de hacerse hombre en una cultura machista. Es así, pues el colegio siempre fue así. Eso es absurdo. Eso no funciona más. Un enfoque que sí funciona es integral y sostenible. Un compromiso político y financiero para cursos, para ambientes escolares seguros, ¿no? Una sólida investigación sobre los casos de cada escuela. La legislación bien hecha. Tenemos una legislación que dice un psicólogo por colegio tenemos tantos colegios y ni siquiera el 10% de psicólogos. No es real pues eso, ¿no? Como aspiración está bien pero no es real. La formación docente permanente, constante, la actualización, una sólida formación. debiéramos reclutar a los mejores para el servicio de la educación. y nosotros lo que ya estamos largamente en el ejercicio es estar actualizados, dialogar, investigar, estudiar, leer, compartir, estar al día, ¿no? promover espacios después de una ciudadanía reflexiva qué pensamos, qué queremos, en qué tipo de país queremos vivir, qué tipo de escuela nos merecemos. Los recreos presentes el director y el profesor, el director también, porque el director debía conocer a todos por su nombre, acercarse a un grupo, a otro grupo, separar, si es corto, digamos, tener espacios no que los más grandes se apoderan de todo el patio, ¿no? y los varones, ¿no? también, por días, ¿no? buscar otros espacios, ¿no? que sea participativo, que haya espacios para el ajedrez, para el ping-pong, no todo es corretear y peloteo, ¿no? y estar siempre, pues, haciendo un seguimiento, ¿no? para reprimir la violencia. La coordinación debe ser permanente, entre familia y escuela, entre la sociedad civil y el gobierno. Necesitamos, necesitamos trabajar en conjunto para salir adelante. Adelante, por favor. Muy bien, eso está muy claro. Escuelas amigables, donde sea agradable asistir, pues, donde los profesores nos estamos escuchados también, donde no tenemos tanto papel absurdo que llenar, ¿no? Si nos podamos dedicarnos a trabajar con los chicos, ¿no? A promover sus derechos, a que haya espacios inclusivos para todos, ¿no? Mejorar académicamente, soñar en grande que nuestros exalumnos sean profesionales de primera, que contribuyan al desarrollo nacional. ¿Qué somos, después de todo, los maestros y maestras, las madres y padres y familias? Jefes de barra, jefes de barra de sus hijos, nuestros queridos alumnos, animándolos, ¿no? A meter el gol para sacar este país adelante, ¿no? Soñemos en grande, desafiemos a los chicos para que, para que, digamos, este, cumplan sus sueños, no traicionen sus sueños, ¿no? Sean la mejor versión de sí mismos, ¿de acuerdo? Y ahí está, entonces, respetuosos, ¿no? Sin diferencias marcadas de género, ¿no? Y que involucre a todos, a todos y todas, ¿de acuerdo? Entonces, a través de las habilidades socioemocionales podemos mejorar el ambiente, el clima, la atmósfera escolar, ¿no? Hay que buscar una ley, una ley que sirva, por supuesto, ¿no? Que contribuya al desarrollo, pero vayamos a la práctica, ¿no? Entonces, mejorando el convivir entre todos. Adelante. Acá está muy claramente la pirámide, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, hackeamos el bullying? Desde la base, consolidando las relaciones, ¿no? A esto le llamamos el nivel primario, buenas relaciones entre los chicos. A veces hacemos olimpiadas que parecen guerras en las escuelas, ¿no? Debería ser por colores integrales que participen todos, ¿no? Color verde, rojo, amarillo, qué sé yo. Y, por lo tanto, entonces, se conozcan entre todos. La otredad es necesario conocerla. Entonces, creamos el vínculo, la cercanía, nos animamos, los mayores animan, los chicos sueltan sus ideas, en fin, ¿no? El nivel secundario es reparando las relaciones que han sido quebradas, que han sido magulladas, maltratadas. Entonces, podemos reparar conociéndonos, hablando, generando espacios de diálogo, de cercanía, de tareas en conjunto. Yo recuerdo algunas escuelas donde los chicos hacían sus colectas o actividades para comprar la pintura y ellos pintaban. Entonces, los que pintan el salón, los que hacen cosas, se conocen más profundamente, sellan una amistad. Y esto es importante, ¿no? En la cúspide de la pirámide está el nivel terciario, que es reconstruir las relaciones, que es una tarea más profesional, de mayor inversión, digamos, pero que es sumamente importante. Y sí es posible reconstruir las relaciones, exponiendo, aprendiendo a resolver conflictos. Los grandes especialistas del futuro van a resolver conflictos a cada rato. va a ser una de las habilidades más importantes. Necesitamos resolver conflictos, enfrentarlos, resolverlos, ¿de acuerdo? Pasamos para desglosar estos niveles. A la siguiente, por favor. La prevención primaria es la toma de conciencia. Invitar gente que pueda hablar. Yo he invitado gente, no voy a mencionar nombres, pero gente desde gobernantes hasta actores, estudiantes de primera, para que le hablen a los chicos, para que vean que es posible que esos señores han sido alumnos igual que ellos. Llegar a acuerdos entre colegios. Recuerdo a un gran amigo, Javier, no voy a decir apellido, que había una vieja rivalidad entre dos grandes colegios de una región importante del país. Y es de larga data esa bronca. Entonces, Javier llamó a Pedro, que era director del otro colegio, oye, tenemos que tomarnos un café. Se fueron a tomar un café y acordaron construir un proceso puente que les permita convivir adecuadamente. era famoso cuando jugaba el equipo de básquet de uno contra el otro toda la tribuna insultando los dos con nombres marianos pero insultando a la virgen del otro y es una sola virgen. Es una locura. Entonces, Javier tuvo esa iniciativa que me pareció extraordinaria y logró pacificar. Después lo llevaron a otra región hizo lo mismo con otro colegio. Esas rivalidades absurdas en eso donde echamos a perder todo lo que hemos enseñado en las aulas fabricando digamos pertenencias a instituciones muy buenas pero enemigas no puede ser. Hacer patria en el país es construir puentes. Familiarizarlo. ser fraternos confraternizados por ahí va la cosa ¿de acuerdo? Cuando viven lejos trasladarlo pues a los chicos para evitar la inseguridad ¿no? Los eventos públicos deben ser de los que hablaba Javier ¿no? Es una fiesta no broncas peleas etc. Salud. el nivel escuela comunidad que sean pues de que los alumnos participen en la vida de la comunidad que haya pactos entre escuelas encuentros visitar museos mejoramiento de cerros de parques entre grupos hacer deporte también terminar con una tarde deportiva ¿no? Que se conozcan los educadores todos los maestros y los padres madres de familia ¿no? Que hagan talleres manualidades etc. Actividades en pro de la escuela y a nivel nacional pues mejorar el marco legal mejorar las políticas ¿no? y saber elegir pues aprender a elegir mejor también ¿no? tener buenos líderes que representen que no obstruyan que no se entornillen a los cargos para sacar beneficios sino estén al servicio de los demás ¿de acuerdo? Invitar repito a celebridades a las escuelas gente que triunfa en diversos sectores ¿no? No solo no solo de la cocina que son muy importantes desde luego sino también este a gente que trabaja en proyectos de investigación nuestros modernos héroes debían ser los científicos ¿no? ¿cómo durante la pandemia los hemos este realmente valorado a los médicos las enfermeras obstetrices personal de salud de limpieza ¿no? Entonces necesitamos biólogos médicos investigadores tenemos tantas cosas que aprender ¿no? Bien a nivel internacional apoyar pues conocer cómo funcionan los organismos internacionales ¿no? y apoyar y apoyar todo lo que sea que atente contra la violencia infantil ¿no? hacer he participado de este modelo de la ONU de discusión esto que es muy interesante puede ser replicado y adaptado también yo creo que es importantísimo adelante por favor la prevención ya vimos esto la prevención secundaria está robustecer el sistema de salud y justicia ¿no? equipar a las escuelas o equipar a las escuelas ¿no? y también la prevención terciaria cuando llega visitar a las familias ver que son importantes en otros países se hace acá no no conocemos cómo viven nuestros chicos en qué espacios están reducidos conviven cuántos tiempos de la familia cómo mostrar nuestro legítimo interés en la recuperación de los alumnos visitando conversando con los padres ¿no? para rescatar a nuestros alumnos también no sé si yo creo que es este muy oportuno ¿no? trabajar en esto y estoy tratando de leer acá ah claro y necesitamos el apoyo de psicólogos abogados jueces etc ¿a cuántos exalumnos podríamos llamar para que den charlas? ese es otro banco de capital humano que no no aprovecha la escuela padres y madres familias profesionales y a exalumnos y exalumnas profesionales que nos podrían ayudar gustosamente gustosamente bien siguiente por favor acá tenemos acá tenemos en una forma amplia las habilidades socioemocionales que necesitamos la autogestión ¿no? en realidad todos tendríamos la necesidad de alfabetizarnos socioemocionalmente ¿no? gestionar nuestras emociones ser capitán de mi propio barco no pretender que el otro me llame la atención sino uno mismo decir esto no está bien tener conciencia de eso ¿no? después el autoconocimiento ¿qué tanto identifico mis emociones y la de los otros? ¿no? ¿cuáles son mis valores? dar esto esto es sumamente importante ¿no? bien el también tomar decisiones coherentes éticas y constructivas ¿no? sobre nuestro comportamiento diario o sea asumir valores que se vean en el diario convivir ¿no? porque si no es un ideal yo quisiera ser ordenado pero tengo todo desordenado caótico va a ser un valor en la medida que asuma un compromiso conmigo mismo y lo haga de repente gradualmente pero lo mejor y llegue a asumir eso y pueda saber yo que ya es un valor en mi diario vivir ¿no? también construir relaciones positivas aprender a trabajar en equipo hoy día si tú tienes esa habilidad de trabajar en equipo te contratan más fácilmente ¿no? y en la escuela es un campo pues para justamente hacer eso y por supuesto darle cara a los problemas no barrer debajo de la alfombra no pensar que allí está todo sino que nosotros podemos solucionar conflictos poniéndolos exponiéndolos en la mesa ¿no? y ver qué es lo que queremos mejorar ponernos de acuerdo dialogar en base a confianza ¿no? no tener miedo de ocultar de mirar para otro lado ¿no? sino trabajar juntos y mostrar pues comprensión empatía yo creo yo creo que la escucha es sumamente importante la humanización de ese espacio que reconozcamos que somos iguales que tenemos las mismas necesidades diferentes creencias diferentes formas estaturas razas pero las mismas necesidades humanas insatisfechas entonces trabajar en equipo salir adelante ¿no? es sumamente importante este a ver tenemos dos o tres más diapositivas para terminar adelante acá las tenemos y pueden leerlas ustedes muy claramente lo que hemos dicho en la otra forma habilidades intrapersonales ¿no? hacia regularme yo mismo perseverar Napoleón decía la constancia es madre de la victoria he tenido alumnos brillantes brillantes tan brillantes que confiaban que ellos a últimos momentos podían hacer pero no se daban cuenta que el que venía atrás o cerca era perseverante penaz constante ese al final le lleva kilómetros está acostumbrado a echar ¿no? los beneficios digamos para todo sería pues para la convivencia pacífica el manejo de la ira ¿cuántas gente se deja llevar? dice cosas que después se arrespiente tiene que pedir disculpas ¿no? entonces yo creo que es sumamente importante gestionar tus iras ¿no? y por supuesto generar creativamente opción ¿no? mayores opciones para pensar sentir decidir y actuar ¿ya? autoconciencia es que cuando una persona es consciente hemos crecido todo ¿no? y el tomar cierta distancia mirar no solamente el árbol sino el bosque tomar cierta perspectiva en las habilidades interpersonales entre personas la por supuesto es la conciencia social el bienestar de los demás el pensar en el otro ¿no? en los otros la habilidad es para relacionarse en base a ser asertivos ni pasivos ni agresivos asertivos y la escucha los chinos que tienen un lenguaje ideográfico ¿cómo descubre que dice escuchar ahí? porque dibuja oído ojos ¿no? y corazón o sea la escucha es sumamente importante ¿de acuerdo? a veces hacemos de cuenta que estamos escuchando y lo que estamos es pensando una respuesta ¿no? o a eso también me sucedió a mí y comenzamos a ser autobiográficos yo creo que es importante salir de uno y acoger al otro inclinarlo mirarlo mirar su corazón sus ojos ¿no? su alma llegar así a ser un pata del alma de tu compañero de colegio eso sería extraordinario de tu hermano ¿no? a veces solamente cuando está hospitalizado nos acordamos de los hermanos ¿no? y tomar por supuesto decisiones serias responsables provechosas ¿no? ser optimista asumir que nos corresponde tener un juicio crítico ¿no? y un saber pensar críticamente desde luego y estar atento a la consecuencia de nuestros actos siguiente por favor este es el caso de Carlos ¿se acuerdan? al que le le pusieron los fierros y después lo comenzaron a tratar mal estos son los pasos a seguir ¿no? detener el abuso rápidamente intervenir reportar por escrito proteger a la víctima no estar exponiendo ¿no? llamar a sus padres informar lógicamente a la autoridad si es necesario llevarlo a la clínica llamar al fiscal depende del caso ¿no? asegurar la recuperación entender qué es lo que está ocurriendo no hacer preguntas con ambos involucrados presentes ¿no? porque si no te pego después y dices tal cosa etcétera ¿no? armar todo un plan un protocolo un reporte involucrar pues a todos los miembros ¿no? a los padres por supuesto y las habilidades que son importantes socioeconómicas socioemocionales ¿no? entrenarnos para eso actuar las dramatizaciones a veces nos ayuda a ponernos en esa situación cuando grupo de profesores alguno actúa con las palomilladas que más hacen con los con el bullying que más hacen en el salón y cómo actuamos entonces nos vamos transmitiendo nuestras experiencias compartimos nuestros aprendizajes ¿no? y con eso pues mejoramos muchísimo ¿de acuerdo? bien siguiente por favor estos son los mensajes que yo diría claros ¿no? si el chiste se burla de alguien no es chistoso el bullying ¿no? el bullying que es usado desde 1600 y pico Dan Olguls fue uno de los investigadores hace ¡uf! 40 y pico de años ya y que lo trajo nosotros le decíamos acá en Lima el matoneo el horneo ¿no? pero internacionalmente le conocen con esta palabra de origen este anglosajona ¿no? requiere de una solución de una solución de relación familia-escuela ¿no? para prevenir la violencia es necesario una escuela proactiva no reactiva como hemos dicho sino que prevea que esto puede suceder y cuando y cuando veas cortar la barba de otro con las tuyas a remojar dice la sabiduría popular cuando sucedan casos como lo que hemos visto ¿no? ¿qué haríamos nosotros en tal situación? comenzar a trabajar en eso en forma inmediata ¿no? el equipo el equipo directivo el comité de tutoría deben trabajar siempre juntos ¿no? si no si no lo hacemos preventivamente después es es muy tarde y muy difícil la atención de la violencia escolar debe tener como prioridad el cese de la violencia los escolares afectados que vuelvan a estar bien y por supuesto lo más rápidamente posible la escuela deberá protegerlos de una nueva agresión ¿de acuerdo? cuidado que a veces revictimizamos preguntando y haciendo procesos de investigación largos tediosos mortificantes ¿no? yo diría finalmente que el Perú necesita de profesores dedicados a su tarea formadora educadora trascendente ¿no? que necesitamos que los alumnos logren la mejor versión de sí mismos que sueñen en grande ¿no? para que se atrevan a conseguir sus metas sus objetivos y que puedan ser cada uno de ellos cada uno de nosotros mensajeros de luz de fuerza de paz y de amor muchas gracias y un abrazo para todos mis amigos busqueños desde Hatunruna un abrazo para todos y acá les recomiendo los cursos que establece la fundación telefónica Educarret ¿no? que son muy apropiados muy propositivos muy prácticos y nos ayudarán a entender este fenómeno social mucho más rápidamente acá lo tienen el próximo año si Dios nos da vida cumpliremos 60 años nos seguimos viendo todos los primeros domingos del mes vamos a la Basílica de María Auxiliadora acá en Lima somos ex alumnos del Colegio Salesiano y nos vemos ¿no? a veces van 30 en lo que es asombroso ¿no? y ya hay todo un grupo preparando los 60 años que ya no sé cómo se llaman ¿no? antiguamente tenían otro domingos acá hay de todo militares ingenieros gente que vive fuera periodista contadores el decano de arquitectura de la Villa Real habemos de todo ¿no? y estamos para apoyarnos hay gente que está pasándola mal y pues cada uno lo apoya de acuerdo a sus posibilidades ¿no? entonces esto es posible construir un grupo de confraternidad ¿de acuerdo? muchas gracias por la atención prestada muy amable gracias a la telefónica también gracias gracias a todos Gracias por ver el video.